Bien, amigos de comerciolibre.net, vamos a ver los servicios que hemos lanzado ahora para que tengas tu tienda online gratis, todavía tenemos que mantener el distanciamiento social entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer por delivery y hay mucha necesidad de que puedas vender productos, servicios desde la casa entonces este servicio lo hemos lanzado ahora aquí está nuestra fanpage comerciolibre.net ahí también te puedes comunicar con nosotros y veamos que sucede ¿Dónde puedo tener mi tienda online? comerciolibre.net, es un proyecto ambicioso que busca abarcar varios países, principalmente de habla hispana por ahora pero ya pues nos ampliaríamos el mercado, estamos en Perú, México, Colombia, España, Panamá Bolivia, Chile, Estados Unidos, habla hispana, Canadá, etc. entonces es cuestión de que tú entres nada más a bolivia.comerciolibre.net o ecuador.comerciolibre.net por ahora trabajamos solamente con subdominios y veamos pues entonces el ejemplo es para perú.comerciolibre.net entonces seleccionamos ahí el esto, entramos al link y publicar aviso gratis entonces veamos en el mismo portal donde está aquí entonces aquí está perú.comerciolibre.net vamos a ir a autos por ejemplo, es un ejemplo este es un aviso que ya habíamos publicado pero vamos a ver, aquí dice enorme, grandote dice aquí publicar aviso gratis el título es troncomóvil ¿ya? entonces aquí de preferencia es si tienes el modelo ¿no? del producto ¿no? si fuera una computadora por ejemplo HP 1510 ¿no? ya, ya nos vamos a explicar ¿por qué? porque esto se utiliza en búsquedas en el sistema ¿no? en la región vamos a poner la querida ciudad de los vientos Juliaca, Robert entonces el correo electrónico es importante porque vamos a poner aquí este, con eso vas a manejar tu tienda ¿ya? de preferencia Gmail pues porque los Gmail están este, abocados ¿no? están vinculados con tu con tu teléfono electrónico mejor dicho con tu smartphone ¿no? con tu teléfono inteligente electrónico bueno, ya, continuamos entonces el teléfono de la misma forma tienes que colocarlo de manera este es uno imaginario ¿no? pero con el código de WhatsApp ¿ya? se van a habilitar servicios para comunicarse con tus clientes de manera con WhatsApp ¿cuántas unidades? tenemos un tronco móvil nomás ¿no? este, 10.000 soles por ejemplo ¿no? aquí puedes seleccionar pues soles, dólares, euros ¿no? ya el aviso ¿no? este, yo vendo, vendo mi troncomóvil mi troncomóvil ya troncomóvil ¿no? año 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 ese es un un esto que hemos encontrado antes de Cristo ya, chévere entonces, así ¿no? ya, ya está listo ya ahora, ¿qué tenemos? ¿no? más abajo este, siempre hay que tener imágenes si tú gustas puedes subir el aviso sin imágenes pero sigues bajando aquí tienes agregar fotos ¿ya? entonces aquí ya se explican primero lee las instrucciones por favor puedes subir hasta 5 fotos con tamaño máximo de 3.000 KB cada una de las de los cada una de las fotos los matos válidos ¿no? PNG JPG etcétera ya eso de 3.000 KB por favor que tú tienes tu lindo smartphone que te saca 8 megabits etcétera pero tienes que colocar este lo más lo más comprimido el tamaño menos posible por favor las fotos no porque ¿no? este tengamos limitaciones en el servicio ¿no? sino que la conexión a internet de tus clientes que muchos de ellos en Latinoamérica ¿no? este incluso en otros países pues también el servicio de internet está saturado pues porque ahora todo se utiliza por internet ¿no? ¿ya? entonces aquí en ¿no? me fui al centro de la ciudad y traté de acceder pues a internet por medio de mi de mi celular y que lento ¿no? ¿ya? entonces no es culpa no es culpa del portal ¿no? sino que todos pues están utilizando este internet entonces el tamaño de tus fotografías por favor que sean lo más pequeñas posibles ¿ya? entonces ¿cuántas fotos? cinco fotitos nada más ¿ya? de preferencia una o dos es más que suficiente ¿no? ¿ya? a ver este seleccionar archivo hago clic en seleccionar archivo ya a ver aquí ya pero desde desde mi smartphone entonces aquí está ¿no? troncomóvil se va a cargar chévere aquí está ¿no? aquí me aparece un montón de borrar ¿no? esa foto no me gusta o me he equivocado entonces puedo puedo borrarla ¿no? otro más otro fotito más de nuestro tronco de nuestro tronco jet tronco dos aquí ¿listo? ahí está ¿ya? tronco uno tronco dos y bueno como les digo ¿no? si ya pues no te gustó una foto ya a ver este no este está feita ¿no? ya borrar ¿no? y así ¿ya? entonces aquí el captcha vas a vas a colocar el captcha 5 en X 2 A ¿no? gracias por seguridad pues hay muchos muchachones que se que se creen hackers y tratan de bueno ya este motivos técnicos ¿ya? listo entonces una vez que termines aquí grandote grandote dice publicar aviso ¿ya? publicar aviso no vamos a esto este porque ya ya está pues ¿no? nuestro en nuestro portal este aviso ya está ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿no? una vez que está ahí entonces ya entonces pero va a salir aquí ¿no? para no estar subiendo otra vez ya aquí donde está nuestra presentación vamos a ir a la presentación otra vez ya listo ¿no? entonces los pasos que hemos revisado publicar el aviso de preferencia que sea Gmail el formato de Whatsapp ¿ya? ya este ya sabemos cómo agregar las fotos seleccionas archivo ¿no? y ahí puedes borrar aquí está borrar ¿no? cuando si es que cuando suba la foto ¿no? la foto ligera por favor este publicar aviso ¿no? cuando ya has ingresado el CAPTCHA también ¿no? esa imagen esas letras en la imagen ¿ya? y listo entonces aquí una vez que creas el aviso sale aquí ¿no? un código ese código también es importante para hacer búsquedas en tu tienda entonces para ver tu aviso puedes hacer clic aquí un donate si gustas por favor este para ayudarnos a financiar el proyecto ¿no? necesitamos crecer este contratar personal que ¿no? practicantes etcétera que que tenga que que ayudarnos a programar ¿no? eh y un montón de cositas para aumentar la funcionalidad al portal ¿ya? así que esto funciona con Paypal ya listo entonces ¿qué más? esto seguimos ya entonces esto es cuando vamos a ver el aviso ¿no? regresamos al navegador listo entonces publicar aviso y se va a colocar este aviso ya está ¿no? en la la categoría autos aquí ¿no? entonces entramos al esto peru.comerciolibre.net ya categoría autos escoges pues la categoría donde vas a ingresar tu aviso con tu correo electrónico de preferencia Gmail se va a crear la cuenta para que accedas a tu tienda aquí está el tronco móvil el aviso que hemos creado ya entramos ¿ya? entonces ¿qué tenemos aquí? una cosita importante es que por ahora siempre necesitamos de las redes sociales ¿ya? necesitamos de las redes sociales incluso este link ¿no? aquí tenemos un botón ¿no? que dice compartir ¿no? compartir entonces hago clic aquí y ahí me va a salir ¿no? que lo puedo compartir por ejemplo en mi biografía ¿no? biografía de un amigo en una página que administras en un grupo la mayor cantidad de grupos posibles etcétera de manera que vean el enlace a tu aviso ¿ya? compartir en la mejor ya este de noticias o historias ya listo ¿no? noticias ¿no? lo compartimos ya se cerró entonces ahí está ¿no? entonces luego ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos aquí? ¿ya? entonces cuando cuando el cliente vaya a abrir ese ese enlace ese enlace al al producto que estoy ofreciendo ¿no? si fuera por ejemplo no sé un delivery y estoy vendiendo comida entonces yo aquí voy a colocar el nombre el cliente puede acceder aquí ¿no? el cliente va a decir este Manuelito vamos a poner ¿no? Manuelito con correo manuel arroba guimel punto com ¿no? es un teléfono ¿no? con teléfono 980 8080 es un es un decir ¿no? te va a mandar el mensaje por favor ¿no? este ¿no? donde puedo comprar etcétera ¿no? a esto me olvidaba ¿ya? entonces bueno los términos y condiciones hay que aceptarlo siempre ¿no? y aquí también ¿no? entonces enviar mensaje ¿no? enviar mensaje entonces enviar mensaje y va a salir aquí ¿no? va a salir aquí y te va a llegar a tu correo electrónico ¿ya? yo no quiero este ¿no? ya aquí enviar mensaje si no ya probamos ¿no? y te sale así ¿eh? mensaje enviado correctamente entonces ese contacto de tu cliente te va a llegar a tu correo electrónico busca busca siempre ah ya ¿no? busca siempre por favor ¿no? ahí se temora un poco pues puede estar en la bandeja de entrado en el caso de hotmail ¿no? o aquí correo no deseado puede irse al correo no deseado este es un ejemplo de otra esto ¿no? informes ¿no? ¿quién dice? ¿no? ahí es por ejemplo Edith quiere esta consulta sobre tu tronco móvil ¿no? hola me interesa el carrito ¿no? y su correo electrónico ¿ya? entonces ahí llegó ya entonces regresamos a nuestras diapos hay unas cuestiones que tenemos que ver y entonces lo hemos compartido en el facebook sabemos compartir ¿no? en varias opciones sabemos usar ¿no? ya nuestro cliente pues nuestro cliente se va a contactar mediante este formulario los datos que él que necesite o el pedido que quiera hacer va a este ¿no? nos llega el correo electrónico ya entonces recomendaciones miren recomendaciones para los clientes ¿ya? que sea contra entrega ¿no? en un lugar público no oculto ¿ya? cuidado con posibles amigos de la agenda no mandes adelantos de dinero ¿ya? puede ser estafa adelante a mí un billetito para esto no hagas eso ¿ya? este se han estado reportando muchos casos eso podría ser estafa o muchas veces hay proveedores hay vendedores que te colocan el precio de autos por ejemplo ¿no? cuatro mil dólares ¿no? para que te para que te emociones ¿no? pero ve adelantándome mil dos mil dólares no hagas eso jamás otra situación ¿no? dice ya cinco mil dólares te emocionas y le das los cinco mil dólares ¿no? no contra entrega ¿ya? le das los cinco mil dólares ¿no? pero ¿qué va a pasar? ¿no? después vas a la tiene ya esa es la inicial te dicen ¿no? esa es la primera cuota cosa que no has previsto ¿ya? bueno hay que respetar las normas de limpieza ¿no? este lavarse las manos usar barbijo ¿ya? este la distancia social ¿no es cierto? esas cosas ¿listo? todavía estamos para rato pues con este con este tema de la pandemia mientras no aparezca una vacuna ¿ya? siguiente para vendedores es para los vendedores justamente para quienes estamos dirigiendo este video es que cumple con las entregas ¿ya? si vamos a estar calificando ahí hay un botón ojo ahí hay un botón de denuncias ¿dónde estás? mira ahí está el navegador ¿no? ¿dónde está? por ejemplo aquí nuestro automóvil ¿no? aquí denunciar aviso ojo ¿eh? eso me olvidé de colocar en las diapositivas pero aquí está denunciar aviso ¿qué pasa? contenido inapropiado pornográfico contenido de pedofilia lo que viole pues nuestro es difamatorio falsa o engañosa etcétera todas esas situaciones ¿no? y automáticamente el sistema comienza a ver cuántas denuncias hay y simplemente este se te va a anular pues ¿no? el ingreso al portal ¿ya? entonces hay que tener cuidado ¿listo? hay que ser un buen proveedor ¿ya? ¿qué más? ¿no? pero así como puede haber malos vendedores o malos proveedores puede haber malos clientes ¿ya? y eso ha pasado en otros portales este ¿no? que también se dedican al comercio electrónico te permite este crear eh portales pues o tiendas también ¿no? pero ¿qué sucede? ¿no? si dicen que te mandaran el dinero a tu cuenta bancaria verifiquen la página del banco no te fías de correos electrónicos ¿no? por ejemplo ¿no? te dice el cliente dice oye mándame el iPhone pues ¿no? si vas a mandarle digamos fuera de Lima ¿ya? a no sea Tujillo ¿no? o si fuera Bolivia pues de La Paz a Oruro ¿no? dice ¿sabes qué compañero? mándame pues el iPhone porque ya te deposité ¿no? tú dices vas buscas tu correo dice ¿no? banco de Lima ¿no? que es un banco ficticio que no existe obviamente este la reporta que que el usuario tal ha depositado este tres mil cuatro mil dólares pero si tú te fijas bien por ejemplo ahí dice uno que ¿no? es uno que los bancos no te notifican eso por correo electrónico ¿no? y aparte de eso si te fijas dice banco de Lima arroba hotmail entonces obviamente toda institución seria y financiera encima jamás usa pues hotmail yahoo ¿no? gmail punto com tendrá pues su propio banco de Lima punto com punto p pero no 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 así te diga banco de Lima punto 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 com ¿no? no este tú entra a la misma página y no te vayas dejar este engañar con enlaces sospechosos como banco de Lima punto google sites punto com ¿ya? también hay eso pues te pueden crear una página falsa una página clonada ¿no? entonces nada tú agarra el app ¿no? agarra el app de tu instala un app del banco de tu banco este donde le has dicho que te deposita el dinero ¿ya? entonces ahí entra y le sale bien tu cuenta y cerciórate pide oye hermano que te he mandado ¿sabes qué? discúlpame yo no te voy a mandar nada porque este aquí no no existe pues ¿no? si es que haces si es que revisas bien ¿ya? revisa bien en que diga ¿no? este en el banco que sea exacta pues la la dirección web de tu de tu banco ¿ya? nada de que que te confirmaron por correo electrónico ni ni entres pues a páginas este fraudulentas ¿no? ahí van a querer este colocar este capturarte la clave de tu de tus tarjetas ¿no? una serie de cosas ¿ya? entonces los vendedores también pueden ser víctimas ¿no? de estos de estos posibles estafas ¿no? siguiente ya entonces ya está entonces has publicado el aviso si es tu primer aviso si es tu primer aviso ¿no? Comercio Libre te va a mandar una clave una clave te va a mandar una clave aquí está ¿no? puede estar en la bandeja de entrada o en el correo no deseado si tienes una una cuenta Gmail dice spam ¿no? entonces puede ser puede entrar ahí entonces has creado el aviso tal la clave ¿no? es tal ¿no? te manda una contraseña ingresa en el enlace donde vas a administrar a tu tienda y eso también recuerda que nunca te pide claves por email ¿no? bueno nosotros no guardamos información confidencial etcétera pero igual ¿no? nadie te pide claves por este tu contraseña de tu tienda o nada o nada por alguien se va a querer hacer pasar por comerciolibre.net de repente oye dame tu tu tarjeta de crédito para para uy peor todavía ¿no? tu tarjeta de crédito que le vamos a aumentar cositas a la tienda o algo por el estilo eso nosotros no hacemos definitivamente no ¿ya? entonces hay que tener cuidado ¿no? entonces con tu contraseña ¿no? con tu contraseña guárdala entonces vas a entrar aquí a este botón ¿no? entonces aquí está la dirección comerciolibre.net login ¿no? y aquí está ¿no? este los motivos son son peruanos el gringo pues de Arequipa la gamita peruanita latina y veamos pues ¿ya? aquí tenemos ¿no? ya aquí está ¿no? entonces ingresamos ¿no? por ejemplo mi correo arroba email punto com password el password el password que te hemos mandado en el esto ¿no? blam 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 listo el captcha tienes que ingresar ¿qué dice aquí? 8 cap que ya 9 ¿no? ese es el captcha ¿no? entonces ingresar ¿ya? entonces aquí tenemos el ejemplo ¿no? y aquí está ¿ya? una vez que ingresas aquí están tus productos ¿no? nuestro troncomod ¿ya? entonces ¿dónde se ve eso? aquí ¿no? tiendas listas de productos ¿no? ¿ya? entonces todo lo va a filtrar lo va a filtrar por el correo electrónico tu correo electrónico es en sí el identificador de tu tienda ¿ya? todos los avisos que tú quieras colocar ¿no? en peru.comerciolibre.net ¿no? por ejemplo ¿no? puede ser Bolivia ¿no? Ecuador ¿ya? como hoteles por ejemplo ¿no? un hotel ¿no? bueno no tanto hotel pero digamos yo también aparte de troncomóviles voy a vender celulares ¿ya? entonces ahí ¿no? publicar aviso el mismo el mismo correo electrónico pues no vas a estar cambiando de correo electrónico ¿no? si cambias de correo electrónico lo va a detectar y te va a mandar una contraseña para ese correo electrónico ¿ya? listo ahora ¿qué más? ya entonces aquí está sencillo ¿no es cierto? entonces entras a tiendas lista de productos y ahí está la lista de tus productos ahora tú quieres editar por ejemplo aquí miren miren aquí puedo desactivar ¿no? para que no 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 aparezca pues he estado haciendo algunos ejemplos entonces vamos a ver el troncomóvil como que ya se acabó ¿no? editar puedo hacer editar ¿no? dije en editar este cambio le cambio le puedo cambiar el título troncomóvil este Rav 8 le vamos a poner ¿ya? región Juliaca ¿no? rover ¿no? el correo electrónico el teléfono etcétera ¿ya? entonces aquí yo puedo colocar activar o desactivar ¿no? si lo quiero desactivar puedo este actualizar la moneda actualizar el precio las unidades disponibles también ¿ya? cuando tengo en stock ¿no? activar desactivar ¿no? desactivar por ejemplo ¿no? ahí está aviso actualizado ¿no? y este producto nuevamente ya ahí está ¿no? entonces nuestro troncomóvil está desactivado no se va a mostrar en las listas ¿no? regresar al listado no hay no hay el troncomóvil ¿ya? ese desarrollador web se ha colado en autos ¿no? vamos a ver ¿no? por ejemplo aquí está ¿no? desarrollador web ¿no? editar está haciendo pruebas y activar o desactivar ya lo vamos a desactivar ¿listo? entonces otra vez inicio ya y desapareció ¿no? ¿eh? ahora nuevamente entro a market ¿no? tiendas ya de una vez ¿no? entonces aquí otro otra opción es busca el producto entonces yo no me acuerdo el nombre exacto lo que está en el título ojo ¿no? entonces en vez de colocar troncomóvil RAV8 vamos a colocar troncomóvil ¿ya? entonces aquí ¿no? entonces eso está en el título del aviso ¿no? entonces aquí está ¿eh? tronco entonces ahí te recomiendo por ejemplo que utilices este el código si estás trabajando con con productos con código que vaya en el título en esta parte ¿no? aquí ¿no? troncomóvil RAV8 por ejemplo ¿no? ¿ya? troncomóvil RAV8 ¿no? actualizar ya está está actualizado entonces aquí vamos a colocar en vez de colocar troncomóvil RAV8 simplemente RAV8 ¿no? ¿alguna palabra o un término clave que esté dentro del título ¿dónde está el título? vuelvo a repetir aquí ¿no? este es el título ya listo algunas cuestiones claves ¿no? y ahí bueno actualizado ¿no? está activo no recuerdo ahí ahí está desactivado lo vamos a activar editar y activar ya está RAV8 está activo voy a ver mi lista de autos 5 ya está ya eso es ¿no? después 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 ah el código miren el código es esta cosita que está aquí entonces eso también sería es una opción de búsqueda ¿no? ¿ya? este si es uno de tus productos estrellas que más se vende ¿no? entonces agarras eso ¿no? tienes que anotarte etcétera el código entonces aquí buscar por código ¿no? y aquí 15 306 o le pones 15 306 306 buscar ya está ¿no? otra vez ya está ¿no? editar ya sabes editar este aumentas ya este la cantidad de disponibles donde lo puedes ver de repente ¿no? algunos datos que te han estado pidiendo te han estado consultando tus clientes entonces puedes cambiar por la descripción ¿no? ahí está la descripción vamos a aquí abajo ¿no? gente seria ¿no? este tal día tal año lo vas a eso ¿no? este tal día lo puedes lo podemos ver etcétera ¿no? ¿ya? o algún otro teléfono ¿ya? listo entonces actualizamos ahora otra lista de productos estos son todos mis productos televisor daivo entonces aquí ¿no? aquí también aparece ¿no? cuando tu cliente ¿no? te manda correo aquí te dice ¿no? 15 306 tú dices ¿cuál es ese producto? ¿no? aquí bueno aquí te dice Petrocomóvil ¿no? pero si quieres buscar por código ahí te da el código ¿no? pues otro 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 aquí ¿no? este por ejemplo disco duro externo son algunos todo esto lo voy a desactivar solamente lo he puesto para para verlo para hacer pues el video ¿no? uy y aquí ¿no? ese es el código ¿ya? obviamente que esto también funciona en celular ¿ya? tu cliente puede agarrar su celular y estar viendo verificando este ¿no? como lo vas a compartir el aviso en Facebook en tus redes sociales ¿no? agarras el el link ya a ver primero de esto vamos a acabar ¿ya? 304 aquí el código 304 ¿no? buscar aquí está ¿no? ya entonces esas son las opciones que tienes para manejar tu stock ¿cuáles son tus productos? ¿ya? aquí nuevamente ¿no? si quiero a ver Toshiba cambio dice no cambio cambio entonces buscar producto ¿no? no me acuerdo a ver cambio ¿no? tengo no tengo en stock ya entonces cambio aquí está ¿no? cambio ¿no? listo ¿no? entonces a ver evitar unidades disponibles solo tengo una ¿no? ya está listo otra otra opción otra opción más es configuración cambiar el password ¿no? aquí ya entonces si tu password es muy muy extraño porque tiene que ser con mayúsculas minúsculas ¿no? números signos especiales no es como te mandamos en la contraseña pero puedes cambiarlo aquí ¿ya? lo puedes cambiar pero este ya pues ya es tu riesgo también ¿no? va a haber opciones pues donde recuperar contraseña etcétera ¿no? ya listo a ver veamos nuestras diapos a nuestras diapos ya entonces ya sabes este es donde vas a ingresar a administrar tu tienda la lista la lista de productos ¿no? editar ya pues este es el código actualiza tu stock moneda dólares euros o nacional automáticamente te sale la moneda ¿ya? si estás en Ecuador Bolivia te va a salir ahí la moneda nacional que estás utilizando actualizas el precio activas o desactivas o actualizar ¿no? los datos que vas a cambiar ¿ya? ya hemos visto esta es una palabrita que está dentro del título ¿no? este es el título aquí ¿ya? entonces en el título alguna palabra clave que describe el producto como el modelo laptop i7 hp 2434 que sería el modelo de la ESO ¿no? cosa que ¿no? buscas aquí hp 2434 ¿no? para ubicar o televisor LG 1518 ¿no? o su número de serie pues por último ¿no? porque nosotros no podemos compatibilizar obviamente con el código del fabricante ¿no? entonces por ejemplo aquí tengo una hay una una señorita que vende productos de catálogo ¿no? entonces en el título le he recomendado por ejemplo diga ¿no? esmalte de uñas SKU ¿no? que es una una descripción que se utiliza pues justamente para productos SKU 121519 así más o menos tendría que estar el el esto ¿no? el título del producto ¿no? ya en la descripción va a decir pues cuánto ¿no? en la descripción va a decir tú ya te explayas pues ¿no? es parte de uñas de tal ¿no? y en las fotos también pues ¿no? ¿listo? luego por código también ya sabemos cuál es el código del producto ¿no? del producto del aviso ¿ya? puedes cambiar tu contraseña y listo ¿no? aquí pues ya saben cómo también cambiar su contraseña eh bien entonces tenemos el gatito ahí nos dé suerte este suerte para todos en sus ventas queridos amigos por favor cumpla con los con los clientes este tengan cuidado con con sus ventas pues también eh mantengan la distancia social las normas de higiene uno necesita salir pues a vender cosas pero siempre puedes lavarse con lavarse las manos ¿no? con con alcohol jabón 20 segundos siempre barbijo ¿no? este cambiarse la ropa antes de ingresar a la antes de ingresar a la casa etcétera bueno creo que las medidas de seguridad nos están dando hasta por gusto y nosotros lo que tenemos que hacer es no creernos superman por favor y respetarlo al máximo ¿no? este es nuestro este es nuestro front page Comercio Libre Net ya vamos a tratar de absolver eh vuestras dudas consultas ¿no? sugerencias bien muchísimas gracias Dios los bendiga chao jóvenes